El 17 de julio de 2011, ahí están las rejas de la jaula del tigre Satán, el que mató a Profepa por exceso de anestesia. Y cuando se lo llevaron al siguiente día, la destruyeron la jaula, hicieron esta barra, los malandros estos. La jaula estaba aquí donde está esta casa de dos pisos, que ya terminaron, ahí estaba la jaula del Satán. Estos malandros de Celestino Estrada y Alfredo González Palma, terminaron esta casa rápido, 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 y pusieron cercas y construyeron todo, 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 para quitarme todo el perímetro, con barda, tiene el camión con malandro, para quitarme el terreno. Ahí están las rejas de la jaula del tigre Satán, el que no puede hacer nada, aquí va a resolver todo. Vean todo lo que han destruido estos cuates, ya hay carros, ahí está la maquinaria, el camión, ya entran todos hasta allá, hasta áreas naturales protegidas, un canal de un kilómetro y medio, que va a dar a la laguna del inglés, Semarnap y Profepa no hacen nada, permiten todo esto. Vean, la tierra negra se la están llevando en este camión y desbastaron todo. Así la PGR tampoco quiere hacer nada, en cambio se me quitaron los tigres y mataron al Satán y a un tucán por mal manejo, por ineptos, por no decir que por pendejos. Así estaba nuestro parque, como está a este lado. Aquí todavía no me invaden, porque tengo veladores y está ya muy oprometido si quieren ir, porque estos malandros de Celestino Estadio y Alfredo González Palma ya los amenazaron. Vean ustedes las bardas, cosas indebidas.